¿Tienes una formación religiosa? Yo estuve en colegio católico, estuve en kinder de monjas. ¿Qué? Sí, güey. ¿Kinder de monjas? Yo fui monaguillo y todo, güey. ¿Qué? Iba a retiros y la chingada. ¿Qué? Yo era religioso. Neta, esto es nuevo para mí. Iba a campamentos religiosos en San Antonio, güey. What the fuck? Yo era... Era mocho cabrón. ¿Y luego? Y luego... ¿En qué momento dijiste a la chingada? Cuando te conectaron con internet, ¿verdad? Porque internet es el diablo. No, fue... Me acuerdo, fue un día exacto. Y fue cuando estaba en noveno, en un club aquí... Se llama Club Faro. No sé si lo deben entender, pero bueno, es de los legionarios de Cristo. Ajá. Íbamos ahí a jugar fútbol y pues de repente los padres como que nos reunían a decirnos cosas. Ajá. Y me acuerdo que pasó algo que un... Que iban a votar algo del aborto, me acuerdo. Y el arzobispo de no sé dónde chingados dijo de que si los diputados o los senadores votan a favor del aborto, los vamos a excomulgar. Entonces, este güey trajo esa noticia. Y nos preguntó si estaba bien lo que había hecho el arzobispo. Yo dije que no, porque el estadio debería ser laico. Y ahí... Y todo el mundo dijeron, sí, 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 está bien, sí, está bien, sí, está bien, porque Dios agarra presencia de la... O sea, fue algo así. Son influenciables, son niños. Ajá. Total, nos dejaron salir y el padre se quedó conmigo. Me dijo, oye, ¿por qué piensas así de qué...? Y ya me intentó convencer. Y dije, ¿sabes qué, güey? Como que ahí no fue una ruptura completa religiosa, pero ahí empezó el desvío del camino. Y ya cuando entré a prepa, ya... A mí nunca se me va a olvidar. Pero hubo un momento donde... ¿Tú también te pasaste un momento clave? Un momento donde fue que vayanse a la verga. ¿Cuál fue? La única vez que me salí de una misa. O sea, era raro ir con mi familia a misa. O sea, ¿sabes por qué? Pues es domingo, estamos cansados. Pero de vez en cuando íbamos, ¿no? Y ahí me criaron marista. Ok. En el Instituto Franco-Mexicano. En el CUM. Sí. Sí. Ajá. Deberías hacer un capítulo con la camiseta del CUM. No, hombre, güey, cero. Ya ni me voy a quedar. O sea, la rompo. Pero por gordo. No es que por mamado. Pero... Pero X, ¿no? Te enseñan, cabrón, de que hey, vamos a rezar. Y antes de cada clase, padre nuestro. No sé cuánta madre había que hacer en el CUM. Antes de cada clase rezaban un padre nuestro. No me acuerdo qué rezábamos. Entonces tú estabas más cabrón que yo. Pero estaba raro. Yo no rezaba entre clases. Y bueno, X. Creo que la formación religiosa es buena. Porque sí te enseña varias cosas. Yo no creo que sea buena, pero... No, la Biblia sí tiene un montón de historias. Un montón de cosas relacionadas con expresiones y cultura pop. Que se te van a ir. Que no vas a entender si... Sí, pero también Harry Potter tiene buenas historias, güey. Ah, claro. Por eso vamos a crear a los niños que sean poteristas, güey. Ay, claro. Sí. Pero X, después de un rato. Ya estaba, creo que en prepa. Fui a iglesia. Fui a misa. Ahí en Fátima. Ahí en San Pedro. Fue una misa en Fátima con mi familia. Y el padre dijo, literalmente, y nadie tuvo un pedo con esto. El padre dijo, ahora vamos a pasar, este, ¿qué? Vamos a pasar las madres para pedir dinero. Sí. Vamos a pasar las... ¿Cómo se llama eso? ¿Limosna? Las chingaderas, las pinches... Sí, las canastitas. Canastas. Vamos a pasar las canastas porque queremos renovar nuestro sistema de sonido. Y fue de... ¿qué? O sea, yo nada más volteo y la iglesia de Fátima estaba mona. Sí, es una buena iglesia. Está grandota, está increíble. Yo volteo y es de que... Pero las bocinas funcionan. Y ahí están todos como pendejos dando dinero y es de que... No le estás dando dinero a los pobres, no estás dando nada. Es mantenimiento de la iglesia. Sí. Y fue que... Ah, la verga. Y me puse a checar. Y sí, las iglesias piden dinero y es para mantener las iglesias. No es para ayudar a absolutamente nadie. Que, ojo, el día que el papa quiera puede mudar el Vaticano a África. Y que la gente que está volando cabrona a Italia, cuando quieran pueden empezar a volar cabrona a África. Y darles economía y turismo cuando quieran. Pero fue de que... Váyanse a la verga. Apenas dijo, den dinero porque necesitamos nuevas bocinas. Fue de verga, güey. Pero ¿por qué, güey? Yo estoy de acuerdo. Pues el padre quiere que se escuche más chido del de señor. No me hagan los... Pues qué. ¿Por qué estás defendiendo? ¿Qué estás hablando? Pues no sé. O sea, no... No sé, güey. O sea... No, fue de que no mames. O sea, no mames que no están realmente ayudando a absolutamente nadie. ¿Qué es esto? ¿Estás leyendo un puto libro cada año? Sí. Con todo respeto. No, definitivamente hay un nivel de hipocresía. Y más antes porque ya el papa nuevo lo ha cambiado. De que antes tenías la idea de que el Vaticano, que fue el año pasado, era sinónimo de opulencia. De riqueza a lo pendejo. Fuiste el año pasado al Vaticano. Sí. Arte barroco. Me tocó una misa con el papa y todo. Ay, la verga. Sí. Estuvo chido. La neta. ¿Cómo conseguiste eso? No, pues, o sea, dio misa. Como que nos tocó la suerte que estábamos ahí y de repente, ¿qué? Va a haber misa una hora. Ay, shit. Yo tengo mi foto con el papa. El papa sale así. ¿Qué? Ok. Y ya sale lejísimo. Ajá. Este. Pero sí, o sea, si hay una hipocresía, más antes de que se despifarraba la riqueza en... Los edificios de las iglesias están increíbles. La arquitectura está mamona. Y ahorita ya se ha reducido eso. O sea, digo, supongo que es por la crítica que recibía la iglesia. Pero, pues, güey, una iglesia también se puede mantener, o sea, es como nosotros. Pues no estamos dando dinero a los pobres. Estamos comprando bracitos. Ah, bracitos de podcast. Bracitos de podcast. Pero nosotros estamos trabajando. Sí, y nosotros pagamos impuestos, que las iglesias no pagan impuestos. What the fuck, what the fuck. Eso sí está mal. Eso sí yo no estoy de acuerdo. Ay. Ay.